ESTE APLAUSO PARA FELINA INFILIBENTO. EXCELENTE FELINA INFILIBENTO, MUY BIEN. EL QUIERE GANAR RILLIETE. A VER, USTED, 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 PÓNGASE DE PÍ. MIRE, FÍJESE BIEN EN LA IMAGEN, PERO PONGA LA MAYOR ATENCIÓN, PORQUE SE TRATA DE JULIO TABARE, EL NINJA DE LOS LIMONES. USTED TIENE QUE MIRAR MUY BIEN, PORQUE YO LE VOY A PREGUNTAR ACERCA DE LO QUE AYUDE PASÓ. SI USTED ME CONTESTA CORRECTAMENTE, SE LLEVA 200 DÓLARES LA PRIMERA RESPUESTA, 200 EN LA SEGUNDA, 200 EN LA TERCERA, 200 EN LA CUARTA, Y EN VEZ DE 800, SE LLEVA 1.000 DÓLARES. OK. Y TIENE SOLAMENTE 5 PREGUNTAS EN TOTAL. VAMOS A VER, CON 4 YA GANÓ LOS 1.000 DÓLARES. OK. LISTO, AHÍ ESTÁ. PONGA MUCHA ATENCIÓN, FÍJESE BIEN. AHÍ ESTÁ. YA LO HA HECHO, NO SÉ SI LO VOLVERÁ A HACER. HAY 110 LIMONES EN EL CANASTO. ESTAMOS RECIÉN EN LA MITAD DEL TIEMPO. VENTA, VENTA. RECORD GUINNES. OBTENIDO HACE POCO. QUEDAN 25 SEGUNDOS. QUEDAN 19. TRES, DOS. DIEZ PREGUNTAS. DALE, DALE, DALE. QUEDAN 5. SÍ, PERO NO BATIÓ LAMENTABLEMENTE EL RÉCORD. Y AQUÍ VIENE MI PREGUNTA. ¿CUANTOS LIMONES HABÍA EN EL CANASTO? LO DIJERON AHÍ. 110. ¿110? VAMOS A VER SI ESTÁ CORRECTO O NO ESTÁ CORRECTO. HAY 110 LIMONES EN EL CANASTO. CORRECTO. YA TIENE 200 DÓLARES. BIEN, MUY BIEN. EL CHEF, ¿TENÍA RELOJ O NO TENÍA RELOJ? SÍ, SÍ. ¿TENÍA RELOJ? SÍ. VAMOS A VER. SÍ, TENÍA 400 DÓLARES. VAMOS A LA TERCERA PREGUNTA. EL CHEF LLEVABA UNA BANDANA QUE TIENE UNA BANDERA, O SEA UN GORRITO QUE TENÍA UNA BANDERA. ¿DE QUÉ PAÍA ES LA BANDERA? AMERICANA. 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 SEISCIENTO DÓLARES. MUY BIEN. VAMOS A LA CUARTA PREGUNTA AHORA. EN LA CASA ESTÁ JUGANDO IGUAL. EL CHEF LLEVA UN NÚMERO EN SU UNIFORME. ¿QUÉ NÚMERO ES? 26. 46. 46. QUÉ, ESCUCHÓ BIEN. ÚLTIMA VEZ QUE LO PERMITO. A VER. ¿ERA 46? YES. 46, CORRECTO. SE ACABA DE GANAR USTED MIL DÓLARES. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 Y MIL DÓLARES. ¿CÓMO ES SU NOMBRE? YANET. YANET. ¿DE DONDE ES USTED YANET? CUBANA. CUBANA. Y DÍGAME UNA COSA, ¿QUÉ VA A HACER CON LOS MIL DÓLARES? ME VOY A CUBA. SE VA A CUBA. SÍ. MUCHAS GRACIAS. ADEMÁS ESTÁ SACANDO TU SEGUNDO LIBRO. SÍ, SE LLAMA SECRETOS. SECRETOS. SÍ. ¿DE QUÉ TRATA ESE LIBRO? DE MI VIDA. MUCHA GENTE ME PREGUNTA CÓMO ROSY PUEDE SACAR.